Como parte de su entrenamiento en el plano de la naturaleza y la supervivencia, los integrantes del Campamento Juvenil de la Dorada participaron en la primera competencia Masterchef convocada por la Dirección de Deportes, la cual cumple con la misión de aportarles herramientas y conocimientos a la hora de estar expuestos al aire libre. Es así como se busca que niños y adolescentes se interesen por el cuidado del medio ambiente y en realizar otras actividades alejadas del teléfono y el televisor. Los grupos que participaron durante la actividad en el balneario Doña Juana, algunos en compañía de sus padres, fueron el Club de Exploradores Menores de 12 Años, Jóvenes Anqueros con Jóvenes con Bienestar, Representantes del Bosque Ortama y el Grupo Pantágoras. Hoy estamos en un programa especial con varios jóvenes del programa Campamentos Juveniles y un convenio que tenemos con el programa Generaciones con Bienestar. Estamos en un programa que se llama Masterchef Campista. Lo que pretendemos es que los chicos vivencien cómo se cocina a nivel de supervivencia, sin utensilios, cómo se cocina a nivel de un campamento municipal. Entonces van a rotar por cinco talleres. Esos cinco talleres son de crecimiento personal y de cómo cocinar. Por ejemplo, cómo se prepara un huevo a la maracuyá, cómo se prepara pan de cazador, cómo se porciona para cantidades grandes de personas. Otro taller maneja la parte de higiene y seguridad a la hora de cocinar. Y hay una rotación por bienestar familiar que hoy nos está acompañando el coordinador regional para poder que los chicos comprendan muchas cosas que tienen que ver con sus derechos, sus deberes, toda esa parte de política pública frente a la juventud y frente a la niñez. Este río fue el ambiente propicio para que los más de 70 jóvenes demostraran lo aprendido en los diferentes módulos, así como afianzar valores a través de actividades recreativas, deportivas y culturales, con una filosofía de servicio a los demás y amor por la naturaleza. Al encuentro también asistieron representantes del programa Generaciones con Bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que se ha articulado con la administración, la misma que entregó a los jóvenes camisetas que les servirán como uniformes para futuros encuentros como muestra del compromiso que han asumido con la niñez doradense. Al final, los equipos de Diego Caicedo, Niños Exploradores y Jefferson Pérez se llevaron reconocimientos especiales por su creatividad e innovación al momento de asumir el reto. Asimismo, fue calificada la limpieza del lugar, ya que una de las máximas de los campistas es proteger los entornos naturales. Existen muy pocos espacios juveniles e infantiles donde se formen verdaderamente en valores, donde se aproveche sanamente el tiempo libre, donde el crecimiento a nivel de liderazgo se dé no solamente por recochar en una esquina o algo, sino porque esto es un proceso serio. Nosotros llevamos más de siete años ya con el programa, en un proceso dirigido desde la administración municipal y desde el programa Campamentos Juveniles. Nosotros, a través de Generaciones con Bienestar, hicimos una alianza estratégica donde ellos nos apoyan en la parte de formación en valores para los jóvenes y nos ofrecen un refrigerio para ellos. Y nosotros consolidamos toda la parte de mística, campamentil y recreación. Entonces, con ese apoyo y ese complemento de ellos, logramos también algunos beneficios, como en el día de hoy, una entrega de una camiseta, porque para nadie es oculto que es difícil uniformar un grupo tan grande. Y hoy recibimos 65 camisetas de bienestar familiar. Van con los logos de ellos y van con los logos, obviamente, del programa Campamentos Juveniles.